¡Suscríbete al canal! Creo que lo teníamos pendiente en el capítulo anterior Un cocinero quiere el cadáver de un raro gallarre devorador de hombres Caza uno con el arco que encontrarás en la zona indicada Cazar tiburones con un arco Por cierto, antes de que empecemos la misión Voy a enseñaros que, como veis, he explorado mucho el mapa Este continente prácticamente ya está fuera de los campamentos de Bas De los hombres de Bas Está todo despejado, las torres también Queda alguna misión secundaria por allí Queda alguna misión de estar de encargo de entrega Y alguna que otra misión de caza Que voy a aprovechar el capítulo de hoy para hacer este tipo de misiones Y despejar totalmente el mapa Entonces, vamos a empezar con esta Que tenemos que cazar a un gallarre Un gallarre devorador de hombres Gallarre, bueno, es una especie de tiburón No sé si os lo enseñé, me parece que no No os lo enseñé, bueno, os lo enseñé en un momentito Que viene aquí en fauna El gallarre es esta especie de tiburón ¿Vale? No es muy espectacular Pero muerde igual que otros Y encima, este que vamos a cazar hoy, por lo visto Se ha especializado en comer humanos Así que, cuidadito Vamos a coger el arco Para ello, me voy a dejar la escopeta Que la voy a ver poco efectiva Para este capítulo Y nos vamos con el arco Vale Bueno, vamos a buscar al gallarre Lo primero Yo no sé si utilizar mejor este barco O buscar otro por las proximidades Es que este es muy lento Es grande y tal, pero es muy lento Mira, allí tenemos una lancha Vamos a ir a por la lancha mejor Con la lancha yo creo que me voy a apañar mejor Más accesible Vale El devorador de hombres con un arco Usando flechas normales, eh Ese es el requisito Mira, y además tenemos aquí Que tenemos que ahora hacer Unas cuantos chutes Para la poción de buceo Venga, vamos a ver Porque en este lago hay un montón de tiburones Y el que tenemos que cazar Es el devorador de hombres No cualquier tiburón Mira, ahí vemos uno A ver, le doy con la barca No sé si le da agua A ver, está por aquí A ver, ¿dónde estás, campeón? Mira Vamos a hacerle Vale, dos tiburones ¿Cuál será el gallarre? Pues Este tiene otro color Me parece que es este Toma Flechazo que te llevas, campeón He metido otro Ahí no sé si le he dado A ver Ese es Efectivamente Ese es el gallarre Muy bien El problema es que esto está petado a tiburones Bueno, aquí ya el arco es tontería Vamos a tirarle franco tirador Me voy a despejar la zona Porque los tiburones son muy puñeteros Si bajo me muerden A ver Alguno más por aquí Espera, se me ha ido el efecto de la poción de caza Vamos a echar otro A ver Tiburones Tiburones Nada Anda, mira Si hay uno aquí A ver Condenado Se había atascado en la lancha ¿Dónde está? Ahí Toma Un disparito Espérate Casi es mejor que usemos esto ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Pues se ha debido Bueno Allí hay otro Que no quiero bajar Y tener problemas con ellos ahí abajo Espérate que tengo un lanzamisiles Claro que sí Lanzapohetes A ver No sé si esto hará algo bajo el agua Pues tontería Bueno Necesito pociones de buceo Chicos Que tenemos que bajar A coger la piel del gallarre Exploración Buceo Una La vamos a asignar Ahí Sí Y solo tengo una Bueno, pues la vamos a usar Y me voy a crear otra más Para evitarme problemas ¿Sabes? Buceo A ver Que ahora justo viene Venga Abajo Aquí estoy Sí, mira Tiene restos de sangre Este Se ha comido Varios pescadores Condenados Vale Bueno, pues ya que estamos aquí A ver Tiburones Tiburones ¿Está despejado? Vamos a explorar un poco El fondo marino Que hay aquí reliquias Y tesoritos Que coger A ver Por aquí Cuidadito Que aquí nos pueden solvender Los tiburones Suelen estar en la superficie La verdad Mira, carcaja ampliado Es verdad que al Al coger La piel del gallarre Como es un animal especial Tenemos mejores Bueno, aquí eso Estoy oyendo una reliquia Vamos a coger esto Contenedor Esta reliquia Que te estoy oyendo Te oigo Te oigo ¿Dónde estás? Bueno, vamos a coger Primero los cofres Si despejo La reliquia va a estar En el centro Atento Por si nos sorprende Algún tiburoncito Por aquí Mira Un perralla de esos Vale Bueno, pero eso No me preocupa Hay que bajar A ver Espero que no haya Tiburones aquí Vale Cofre Vamos a echarnos Otra poción de buceo Y vamos a crear otra Siempre hay que llevar Una poción de buceo En el inventario Para no quedarnos Sin oxígeno Es que esto Lo que hace es Darnos Un montón de oxígeno Vale Cogemos la reliquia Vale Según esto Aquí hay dos cofres más Dos contenedores Claro Por ahí no puedo subir He bajado He bajado por aquí Y según esto Están Deberían estar por aquí Claro Pero por ahí no puedo pasar Con lo cual Están fuera Vale Pues venga Vamos fuera A ver Atentos Tiburones Nada Por aquí abajo Deberían estar por aquí A ver Aquí hay uno Vale El otro Aquí Vale Ahora viene lo complicado La ascensión Que es cuando somos Punto fatídico Y no tengo Mira No tengo localizada La barca Pero según esto Tiene que estar Ahí Vale Vale Queda algún Si Queda este Bueno Ese ahora vamos a poner Vamos a subir rápidamente Entre que venga un tiburón A mordernos Al culete Perfecto Lo hemos hecho Muy bien Muy bien Venga Cojamos la barca Y vamos a despejar Ya esto Vamos a coger El Cofrecillo Que queda Estaba por aquí No Aquí Justo a la izquierda Vale Está ahí abajo Mira Justo hay un tiburón ahí Cuidado No sé si le he dado O se ha quedado atascado ahí A ver Está ahí abajo El condenado Bueno Vamos a echarnos una poción de caza Para ver donde está nuestro amigo Donde está Ahí Joder Que cerquita está de la playa El condenado Vale Venga ahora Hay que bajar ahora A ver Tiene que estar por aquí Por aquí Aquí estás Vale Tiburones Nada Subamos Echando leches Perfecto No nos ha mordido el culete Genial Vale Bueno Pues esto está despejado ya ¿No chavales? Sí Bueno Por puestos a hacer Terminamos de despejar esto Venga Vamos a coger las que quedan Ya que estamos aquí Que recuerdo Que este que vamos a coger ahora Está En un Una especie de foso En medio del lago Vais a ver Porque merece la pena Echarle un vistazo Hay un foso En el que hay que sumergirse Una barbaridad Creo que era por aquí Estamos Estamos Justo encima Fijaos que estamos A nave la playa Por cierto Voy a aprovechar Ya que estoy Voy a coger A coger unas cuantas hierbas azules Para que No me fallen Las pociones de dulceo Estoy aquí Tengo la habilidad De que al coger una planta Me dan dos De las azules O sea que Cogiendo cinco Tengo diez Y por cada poción Gasto dos azules Y una verde O sea que genial Mira Un cerdo que se mete el lago Ten cuidado No te muerden el culete A ver Tiburones Bueno Allí un poco la lejanía Pero está muy lejos ¿No? Vamos a eliminarlo Vale Ese fuera El otro está más lejos No creo que Bueno Espérate que se acerca El condenado Luego empiezan a nadar rápido Y se te echan encima A ver Joder Que no dejan de salir A ver Yo creo que no llego Ahí Ese Se está acercando O sea que Vale Vale Venga Buceo Y abajo Fijaos Fijaos Que agujero Fijaos Lo que estamos Descendiendo Para coger la reliquia Y el Y el contenedor Que hay aquí Fijaos 60 Mira Intrépido o estúpido Me dice A ver La reliquia ¿Dónde está? Aquí Una reliquia de tiburón Además Bueno ya que estoy Cojo plantitas azules Eso Porque esta me viene muy bien También para la habilidad Ahora cuidado al subir Chavales Venga Vamos rápido Ahí se ve la barca Cuidado antes de que nos morden el culete Subamos rápido Vale Perfecto Bueno pues yo creo que ya Este Continente lo tenemos Prácticamente despejado Quedaría Venga pues el que queda Que queda uno nada más Vamos a arrancar la lancha Y vamos a Coger el que queda Y ya vamos a hacer esa misión secundaria Que veo ahí Que hay una misión secundaria No he hecho muchas En el juego La verdad Porque las misiones secundarias De estos juegos Son bastante maluchas Pero bueno Vamos a hacer esta Para que veáis un poco Como son Aunque ya dije Que la grabación de la serie Se centraría en las misiones principales Misiones de caza Haríamos campamentos Un poco variados ¿No? A ver Ahí Para, 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 para Que nos pasamos Vale Bueno Aquí puede haber tiburones Perfectamente Así que A ver Que veamos un poco el tema Despejado Vale Parece que en esta parte del lago No hay Están Están en lo lejos Vale Vale Ahí lo veo El cofre Y esto parece ser Los restos de un barco Hundido ¿No? Sí Un barco hundido Vale Vale Bueno Pues ya ha despejado El lago de los tiburones Vamos a hacer esta misión Y si queréis Hacemos esta también Se busca muerto Así que vamos primero Con soldado canino A ver de que va esto Soldado canino Vamos a ver Aquí hay más Me llevo esta Por cierto Vale Para recuperar un poco A ver Soldado canino Ese ruido Un oso Hostia Cuidado Que le tenemos encima Quieto Torero La verdad es que Este es un fusil Es una maravilla Dispara un montón De balas Con una ráfaga Mira Munición Que necesito Bien 108 Eh Dentro Dentro de la casa Me dice A ver Eh Tú Eh Aquí Tienes un arma ¿También sabes usarla? Por aquí Hace falta preguntar Es verdad ¿Nos ayudas? Los perros De esta parte De la isla Son salvajes Viajan en manadas Una de las perras Se comporta De forma muy rara Mira Hace unos años Mi perro Pilló la rabia Mordía cosas Lo que fuera Se rompía los dientes Echaba espuma Ladraba Estaba loco de verdad ¿Crees que una perra Tiene la rabia? Si La vi ayer Mi perro tenía La misma pinta Dime donde encontrarla Gracias Pero cuidado Es la líder De su manada Los demás perros La evitan Pero la manada Estará cerca Vale Pues lo que veo Que hay que hacer aquí Es Elimina al perro alfa El perro alfa Vale 160 metros Aquí me va a venir muy bien Hacer alguna misión Alguna De estas de caza Con trebales Que luego se me llena El inventario de chutes Los que necesito Mira Allí veo un montón de ellos Vale La pregunta es ¿Cuál es La perra alfa? A ver Madre mía Los que hay ¿Cuál es la perra alfa De todos estos? Imagino que será De saque de color amarillo Que es distinta ¿No? Es como más Bueno no Hay más de uno Pues nada Como no sé quién es Me debe tener que cargar a todos Bueno pues venga Un RPG Y lo soluciono rápido Esto Verás como os quito la rabia Echando leches Vale Ya ha caído El perro alfa era ese Bueno pero La historia está en que Los demás no se van a quedar quietos Vamos a despejar esto Bueno Ese se va corriendo A ver Son perros salvajes Cuidado con ellos A ver Fuera Vale A ver Al final me ataca Está dando vueltas Y al final me ataca ¿No? Un canterijo por ahí A ver El perro alfa era este Qué asco Piel de bingo Ah son bingos Este es el perro alfa Vale Tengo que volver Entonces A ver Este cadáver ¿Tiene algo? Sí Me he llegado a esta verde El camino Que no me cuesta Qué verdecita Se ve la isla La verdad es que Este Far Cry Para mí es el mejor de todos ¿Cómo lo gocé la primera? Bueno y lo estoy gozando De hecho lo estoy rejugando Y me está gustando muchísimo Recuerdo la primera vez Que me impresionó mucho el juego Menuda sorpresa me llevé con él Este tipo no es No El que está dentro de la casa Ahora Ya tienes el problema solucionado Campeón Como veis No es nada del otro mundo Esta misión secundaria Vale A ver ¿Qué podemos hacer chicos? Tenemos aquí una misión de se busca Que podemos hacer perfectamente Pero para ello Tenemos que hacer un viaje rápido aquí Vamos a aprovechar Para quitarnos el arco Que no lo necesito Y me voy a llevar A ver ¿Qué me puedo llevar? Tú 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 No Armas exclusivas Está por aquí El toro La vamos a equipar Donde el arco Ahí Vale Y vamos a cambiar El lanzamisiles Por un lanzado De los otros Lanzacohetes Por este Por el GL Eso Ahí Va a tener más proyectiles Vale Vendemos lo que nos sobra Y le hacemos una recarga de munición Perfecto Pues venga Vamos a hacer la misión de se busca Vale Todavía están marcados los perros Como veis Está aquí en el tablón A ver ¿Qué dice? Como manda la tradición de los Rakia Usa un cuchillo para acabar con un pirata Trincherado en unos viejos búnkeres Muy bien Y ese pirata está a 400 metros Vamos a ver dónde Ahí Bueno No pasa nada Diréis Estamos un poco lejos No Vamos a echarnos una porción De exploración Máxima velocidad Venga Y a correr Fijaos A qué velocidad vamos Llegamos en nada Con el chute este de velocidad Llegamos en nada ¿Qué pasa por ahí? A ver Unos búnkeres A ver Estamos cerca ya Vale Yo creo que por aquí ya puedo ir sacando la cámara A ver qué vemos Pues Ahí hay uno Dos Hay un tirador Mejor que me meta por esta zona de aquí Donde no me esperan Vamos a rodear un poco Voy a meter por la parte de atrás Por aquí Por la playa Anda mira Una cola de un avión estrellado Joder Aquí hay de todo en esta isla Hay de todo Vale El tirador ese me le tengo que quitar el primero ¿Vale? A ver Voy a poder pasar por ahí o no Joder Están tirando aquí bidones de mierda al mar Luego se mueren los peces Si es que no puede ser A ver Vamos a nadar aquí y pegar las rocas Que no quiero líos con los tiburones A ver si por aquí pudiera subir Si Vale Espacio Vale Vale Allí tenemos otro Uh Es un tirador Pero lleva un lanzacohetes Vale Y ahí hay otro Bueno pues Venga Nos alteran ahí El otro Perfecto Creo que no hay más tiradores ¿No? Vamos a recargar Eso es Mira Oh Acámos Eh ¿Han visto el cuerpo? A ver Allí hay uno Han descubierto los cuerpos Vale Tranquilo Solo echas un vistazo Me he encontrado ¿Qué hizo esto? Cuidado Seas quien seas Te encontraré Cuidado 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 Vamos a coger a este por aquí Vale Muevete 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 ¿Me ha visto? Creo que me ha visto ¿No? Muevete Muevete Eso es Vamos a perderlos un poco Vamos a dar una vuelta Por aquí Eso es Por aquí Mira uno Púnker es Vamos a entrar por aquí A ver de dónde vamos No, no puedo entrar Vamos a rodear Vamos a rodear entonces A ver si puedo subir por estas rocas Necesito una poción de la de correr rápido Con esa sí puedo subir por la roca rápidamente Ahí está Con el pedazo santo que he pegado He subido el tirón A ver Pero sigo sin tener localizado ¿Quién es el que tengo que matar con el cuchillo? Vale He visto uno allí que no tenía marcado Debe ser ese de ahí Ese de ese Ese es el que tengo que matar con el cuchillo A ver A ver Viene para acá este Muy bien Allá vamos Venga, venga, venga Ya eres mío, ya eres mío Perfecto Ven para acá Por acá Eso es Abajo Vale Vamos a quitarnos ese del rayito Que es ese de los que tiran Cóteles molotov Vale Hay más de uno Vale Hay dos A ver Si no se da cuenta Me puedo acercar a él ¿Lo ha visto? Sí, sí lo ha visto Mierda Me ha visto Es que no me tiene que ver Pero voy a tirar una granada para allá Para distraerle Ya veréis Qué pesado Está tirando a la granada Cuidado No, che Eso es No se ha dado cuenta Creo No se ha dado cuenta Solo queda a él, ¿no? Pues a por el que voy Esa cuchillazo Me lo mata Un poco cutre Pero efectivo Vale Muy bien Bueno, pues venga A ver Esto está despejado ya Sí, porque los que he ido matando Con el cuchillo Ya los he cacheado Vale Ah, pues mira La misión de BAC está aquí Pues vamos a hacerla Venga Continuamos con la misión de BAC Está aquí A ver Ah, mirad Es que está ahí Un nuevo pájaro El BAC este Echamos un chutecito Eso es ¿De qué vas? Si sabías a dónde tenía que ir ¿Por qué no me lo dijiste? Jason, Jason, Jason Que no se te vaya la pinza Tú eres el que juega a este puto juego Yo solo soy el público Y quiero un show de primera Déjame pasar Pues no Primero te enseñaré un poco de historia ¿Estás listo? Escucha esto Imagina Piensa en este Monumento brutal A la ironía Los putos japos Forman una unidad especial De... Ya sabes Para buscar tesoros perdidos Para su imperio Pero los muy imbéciles No se dan cuenta De que esto Están construyendo esta mierda Justo encima De lo que están buscando Pregúntame ¿Qué están buscando? Venga No Debería castigarte Debería Pero ¿sabes qué? Mejor castigaré a Keith Buscaban El Chao Yang de los cojones El buque insignia De un famoso general chino Un tal Shen He Pero esa mierda Simplemente desapareció Con toneladas de riquezas Dentro Incluido Sí Mi puto cuchillo Eso es todo Cuídate mucho, ¿eh? La lección ha terminado Bueno, esto ya lo vimos Como no completamos la misión Voy a matar a ese hijo de puta Vamos a seguir A hacer esta misión A ver qué pasa con El cuchillo Si lo encontramos Y lo podemos utilizar De pieza de cambio Entran los buqueres Eh... ¿Qué es ese ruido? ¿Serpientes? ¿Dónde? ¿Dónde? Han destrozado este sitio Pero bien Estoy viendo la serpiente Pero no Hay rata Pero... Bueno Ahí Puedo subir A ver ¿Dónde está la serpiente? Que la estoy oyendo Ahí Ahora es serpiente He visto dinerito Así que... No hay más Pero no en esta zona Eso es A ver Oigo serpientes Pero no las tengo localizadas Bueno Vamos a ver Por ahí puedo tirar, ¿no? Madre mía, tío Vale Toma Una granada Para una serpiente Eso es A ver Pumitas Fuera serpiente ¿Y esto qué es? Ah, dinerito Que había aquí 24 pavos Habían dejado Bueno Pues nuestros son A bajar por aquí A ver Al agua tengo que ir Busca la entrada A la cueva Hostia ¿Qué cojones Hacen estos aquí, tío? ¿Puedo subir Por algún sitio? Vale Aquí Hay que ser sigiloso Así que ¿Se han dado cuenta? Creo que no Ahí no No he llegado a dispararle A ver Uh Un montón de guardias Aquí ¿Qué demonios Hacían estos aquí, tío? Mira Allí arriba Pues ese Tiene que caer Cabrón Se ha muerto Perfecto A ver Vale ¿Han visto el cuerpo, no? Tengo que ir Con los ojos abiertos Mira Si meto Esto me va a delatar Pero me da igual Cuidado Cuidado Bueno, yo sé ¿Por qué no te ha dado, campeón? No sé, caer El proyectil ha rebotado De una forma Mira, mira, mira Cómo arde Perfecto A ver Que me he quedado Como atascado Por aquí Creo que ya no hay guardias Mira Munición Genial A ver No hay guardias No, no Vale, perfecto A ver ¿Tú qué tienes, campeón? 16 Mira Motequín Me lo echo A ver Este Este fue uno de los que me descubrió 12 pavos Buah Está más seco A ver por aquí ¿Qué hay? Mira, dinerito aquí Encima de la caja Me lo llevo Vale ¿Qué harán los hombres de base aquí? Tío, ¿cómo han descubierto esto, tío? Vale Por aquí, ¿no? Vale Vale Vale, vamos Busca la entrada de la cueva Eh, más hombres de base Bueno, despacio Están buscando el cuchillo ellos también Es una vaga Ya me estoy aburriendo Mira, no vamos a ver Ay ¿Pero qué? ¡Pero qué! ¡Granada! Ese fuera Estáis ahí detrás Que os estoy viendo Toma, campeón Granada ¡Uf! El arma montada Me he delatado muy pronto, yo creo ¡Fuera! ¿Ahí arriba puedo subir? Sí Eso es Y otra de las cajas no me voy Ahí está Recarga rápido, venga Cambiamos la trituradora 18 pavos Vale Vale Despejado Las granas han tenido su efecto A ver qué tenéis vosotros Estéis muertecitos de hambre 16 pavitos tenéis nada más Lo bueno es que me dan munición ¿Sabes? Aparte del dinero me suelen dar munición Interactuar Esto es una especie de explosivo Espérate Vamos a revisar todo Antes de darle al explosivo A ver Por aquí Tú, el de la coleta A ver Cadena de oro Claro, eso luego se puede vender aparte O sea que En realidad te da el dinero que te dan efectivo En este caso 11 pavos Pero ¡Eh! Ese ruido Vale Vamos a ver el explosivo A ver qué pasa A ver tú Que sepamos Ahí ¡Pum! ¡Mir! ¿Qué estarían buscando estos? ¿Aquí el cuchillo? ¿Qué es ese ruido, tío? ¿Por ahora las ruinas chinas? Chicos, esto no es Far Cry Es un Tomb Raider Esto es un Tomb Raider Serpientes, ¿no? Me mordió la cabrona Porque no me he dado cuenta ¿Ha caído? Sí No la ha cogido Sí, sí la ha cogido La ha cogido A ver Al agua, ¿no? ¡Hostia! La madre que le parió Al cabrón este Toma Raja otro el lomo Ahora, sin vergüenza Puñetero cocodrilo, tío Me voy a tener que echar Una poción de buceo aquí, ¿eh? ¿Qué? Toma, da el cabrón Voy a hacer un par de ellas Eso ¿Y las tenemos asignadas Abajo? Sí Vale Venga, chate una poción de buceo Y vamos a bucear Cuidadito Que si hay un cocodrilo Puede haber más, ¿eh? Puede haber más A ver Por aquí hay una salida De esta cueva Bueno Vamos a investigar esto Vale, Jason Al modo Indie Eso es Pulsaré ese botón Modo Indie No importa que se deslice Hacia abajo Sí, ha funcionado A ver ¿No habrá cocodrilos aquí otra vez? No sé si están cabrones Voy a ponerme otro cocodrilo ahí Modo Indie A ver Una ruina, chatea Y ahí está el cuchillo Uf El problema de las ruinas chinas A ver Tenemos que hacer un pequeño saltito ahí Mierda Mierda Entra al templo Y encuentra la sala del tesoro Seguro que debo alcanzar esa cornisa Dos interruptores Fácil A ver A ver ¿Cómo llego a esa cornisa? Por ahí no puedo subir Espera A ver ¿Puedo subir por aquí? No Ahí llego No Ahí no llego Dos interruptores Para alcanzar la cornisa Habrá que investigar A ver Por aquí Dos interruptores Ahí está el objetivo Voy a echarme Una puente de buceo Dos interruptores Tienen que estar por aquí En la buchita A ver Espérate Ah Coño Aquí Joder Vale Eso está brillando ¿Se lo podrá disparar? Parece que está podrido Está subiendo el agua Vale Vale El agua ha subido Tengo oxígeno Vale Pues a lo mejor Que haya subido el agua Es buena señal Vamos a activar Este otro interruptor Vaya Se ha quedado como bloqueado Aquí no hay que disparar No Sigamos avanzando A ver Sí Sí Hay que disparar Mira Esto mejor Tiro una granada Ahí Vale Vale Entra el asalto Ya ha subido el agua Con lo cual ya puedo llegar A donde estaban las cuerdas ¿No? Por aquí Espera Ahí no puedo hacer nada Venga abajo Aquí Vale Recarguemos Vamos a tirar un poco de escopeta Vale Entra el asalto Mira Aquí Contenedor Con una concha De cabo No hay que recoger nada A ver Me indica ahí A ver ¿Qué es esto? Mantén paredes De los lugares Esto es lo que estoy buscando ¿Me pide brújula? ¡Mierda! ¡Machá! No me digas que se derrumban Ahora tío Me jodas tío A ver Recoge la brújula Cogida ¿Y qué? ¿Por dónde tengo que tirar? Encuentro una salida Antes de que todo se derrumbe Una salida A ver A ver ¿Por dónde? Es que con un salto Nos llevo allí Con un salto Nos llevo Ah, por aquí Por aquí Vale, vale Vale Bien despacito Caerse Sí, caerse Por aquí Vámonos ¿Cómo haces siempre para encontrarme? Es verdad Dejas un rastro de migas de pan humana, socio Hasta un sordo mudo podría encontrarte No me cajo de las bajas ¿Subes? Venga Dame la mano No tengo tu cuchillo ¿Vale? No, 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 no Jason No vale Solo te he pedido un puto cuchillo Pero eres demasiado incompetente Demasiado perezoso Para conseguirlo ¿Muy ocupado con tus juegos? Pues vale Entonces yo jugaría a los médicos con Keith Solo he encontrado este anillo Seguro que encaja en la brújula Bueno, no sé Ponlo entonces Esta mierda es mágica Me estremezco al pensar lo que nos espera Nos vemos, Jota Tú ya sabes dónde tengo que ir ¿No? No, tío Solo sé hacia dónde Muy bien Vale, vamos a ver Habla con Herk Bueno, esa es la misión del DLC Que ya dije que la haríamos más adelante Bueno, por aquí está todo despejado ¿No? Muy bien A ver Aquí nos aparece este cofre del tesoro Pero esto debe ser algún tipo de bug del juego Porque por más que he buscado No aparece Mira, tenemos un punto de habilidad Que me voy a echar ahora mismo Me indica A ver, exactamente me indica Que está como en el centro Por aquí Pero no hay ningún cofre Ni se puede llegar a la parte de abajo De ninguna manera Así que Esto yo creo que es un tesoro de estos Un cofre de contenedor Tesoro como lo llamo yo Que se ha quedado bugueado Y no me aparece Como veis No me aparece Bueno A ver La siguiente misión del Movistoria ¿A dónde nos lleva? Vamos a ver Aquí Que es Hablar con Vazca Mira, vamos a hacer Este encargo de la senda al cazador Vamos a ir al puesto AM-12 Hacemos el encargo de la senda al cazador Ya para despedir el capítulo de hoy Y seguiremos el próximo ¿Vale? Con una nueva misión de Vazca Aunque tenemos otro pendiente por aquí A hacer Yo creo que este está más cerca Venga, vamos a este Gasolina ¿Qué ponía? Gasolina de la cuna Como siempre hago Lo primero Vender lo que nos sobra ¿Vale? Y recargar munición Y ya que estoy Pues me voy a echar Un chalequito En consumibles Tengo dinero de sobra Vale Vamos a ver Esta misión del senda al cazador Ponía aquí A ver qué es lo que hay que hacer ¿Y con qué? Es un animal raro también O sea que es otra de las mejoras Vale Un raro oso inmortal Inmortal Ha matado a unos campistas Cázalo con la escopeta Que encontrarás en lugar del ataque Pues mira Llevo la escopeta equipada O sea que es genial Caza con la escopeta O sea que es inmortal Vale Vamos a echarnos Misiones Eh Pociones de exploración Máxima velocidad Y la vamos a equipar ahí Sí Vale Está a 138 metros Concretamente Allí Venga, vamos Hay que subir por la montaña Aparta chaval 70 metros Estamos muy cerca Del punto donde coger el arma Vale Aquí nos aparecerá Vale La escopeta Pero coño Ya llevamos una escopeta Vamos a usar la que tenemos Un raro oso inmortal Bueno, vamos a echarnos Una poción de caza A ver dónde está Nuestro amigo Luso inmortal Allí Anda, está dentro de la cueva El condenado Vale Y este durará un montón Claro Vale, está ahí ¿No? Oh, madre mía Qué cantidad de cagos Les ha matado el colega Cuidado Cuidado que viene Acá hay 5 comitazos No está mal Venga A ver qué tienes Vale Venga Carguemos Cuero del oso inmortal Para una de las mejores Mira, aquí hay munición Y hay dinerito también Vale Eh, más munición Que también le llevo ¿Algo más? No Los cadáveres estos Mochila ampliada Genial Genial La mochila Ahora nos permite ¿Cuánto? ¿Cuánto nos permite la mochila? 96 objetos Genial Ya no nos vamos a preocupar Por el espacio Vale Veo unos cuantos osos Ahí fuera Pero eso no me molesta Así que Pasando de esos osos Vale Hoja verde Vale Aquí hay unos cuantos Relativo de los raques Bueno ¿Algo para coger aquí? Nada, ¿no? Vale Bueno, pues Poco más La misión nos lleva Hasta aquí El campamento más cercano Será este Así que Un viaje rápido A las viejas minas A ver de lo que sobra No hay nada Y munición Tampoco Vale Pues perfecto Muy bien amigos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Vamos a salir fuera Y aquí lo dejamos La vieja minas Ya en el próximo capítulo Haremos A ver En el próximo capítulo Haremos Más misiones de modo historia Con back Y tenemos que conseguir El puñetero cuchillo Para cambiarlo Por kit ¿Vale? Así que como veis Voy a hacer un vistazo rápido Está todo prácticamente recogido ¿Eh? Queda algún Cofre del tesoro por aquí Pero poquilla cosa Está prácticamente todo hecho Por mi parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo En el próximo capítulo Y por el canal Cuidaros Y por el canal